¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Ah! ¡Kreta con todo! ¡Eh, Pipo! Hay la esquina Ay mi madre Ya la aguant During the operation Ya todavía se baja Lo que lo que tienes en la puerta Mase donde para dentro Ya sigo bajando ¡Mira, mira, mira! Un río puro.